Muchachos, espero responderle al suscriptor que me preguntó qué aliado estratégico tiene Perú. Si ustedes me hubieran preguntado en la de 1970, estaba súper claro. En el año 70 Perú comenzó un proceso que se conoció como rearme, pero basado en el concepto de los rusos. Allí se empezaron a adquirir helicópteros, se empezó a trabajar el sistema ruso, los T-55. O sea, llegó mucho material ruso hasta aproximadamente, hasta el año 85, incluso diríamos hasta el año 1999. En el año 2000 hay un salto en temas de ciertas cosas con los peruanos. Comprado material ruso, caza, 2029, helicópteros MI, 117, bueno, y muchas cosas rusas. Lo más significativo fue los T-55 más de 300. Pero comienza un proceso en el siglo XXI nuevo. Y me refiero específicamente del año 2015, por ahí aproximadamente. Perú tiene un salto estratégico distinto. Pero antes de eso, hay que recordar que en los años 70, 80, incluso 90, Perú era muy aliado de Bolivia, de Argentina, Nicaragua, Cuba y los rusos. En ese tiempo no había una injerencia china, ya para que ustedes sepan, según los historiadores. Incluso hay varios tratados en la región de América Latina. Por ejemplo, el tratado para la prohibición de armas nucleares en América Latina, el Caribe. Tratado de Tlatelolco, el año 1967. Ahí hay una nota respecto a ese tipo de tratado, que es el artículo 10, numeral 2. Ahí define dentro de un gran tratado que firmaron varios países en la región, que está dentro de Acuerdos de Cooperación y Bases Militares en Territorio Extranjero, y no agresión. Ahí hay un documento que va hablando, de cierta forma, de estos tratados, de estos ciertos acuerdos. Por ejemplo, el capítulo de cero del proyecto de la Comisión de Derechos Internacionales sobre la responsabilidad del Estado, entre otras, la Carta a las Naciones Unidas, el año 1945, la revisión del Estatuto del Corte Penal Internacional, año 2010. Bueno, es bastante extenso el documento. Espero responderle la pregunta. Hay dos hitos, 70 hasta el año 90, donde Perú tenía claro hacia dónde apuntaba. Todo el mundo sabía que Ecuador era un enemigo íntimo del CENEPA, como dato, con el Perú, también con Chile. No había que decir ni discutir aquello. Pero hay un cambio del año 2000 adelante. Año 2023, ¿cuáles son los aliados de Perú? Básicamente, Perú hoy día tiene aliados distintos. Entró un actor que no había entrado anteriormente en los gobiernos anteriores, que es Estados Unidos. Estados Unidos empieza a jugar un rol primordial con nueve bases, incluyendo en la Amazona, dentro de Perú. Empieza a tener, incluso a financiar ejercicios como Lunita, para Perú. Empieza a promover ejercicios, por ejemplo, hace poquito los A10 que tuvieron dentro de Perú. Empieza Estados Unidos a meterse dentro del concepto de Perú. Y queda Perú fuera de Rusia. Incluso los peruanos empiezan a comprar materiales distintos. No tanto ruso, sino que hacer mezclas. Helicópteros traídos de Europa, helicópteros traídos de Estados Unidos, helicópteros traídos de otros países. Y empiezas a ver un cambio en el tema de ideologías estratégicas militares. Hoy día, Perú, el año 2023, todos sabemos que aliados sigue siendo, por ejemplo, Bolivia. No sé este cuánto, pero ha tenido ciertos conflictos con, especialmente la señora Dina Balbarte, con Bolivia. No sé a tan profundo si es un... Bueno, vuelvo a repetir, el tema de ideologías políticas. Cuando hay ideologías políticas, de repente un gobierno puede ser aliado al otro, pero no necesariamente el que viene, etc. Pero bueno, sigue siendo Bolivia, sigue siendo Argentina. Entre ellos han tenido preparación, a sus maniudistas argentinos, respecto al tema de preparación dentro del Perú. No se pasan con Ecuador, hasta el día de hoy. Con Chile, buenas relaciones, buenos amigos, siempre y cuando no nos toquen, como dicen las cascabelas al gato. Se mantienen esas relaciones diplomáticas, pacíficas, tranquilas. Pero cada ciertos tiempos nacen estos mesiánicos, o estos mesías, que vienen a cambiar un poquito el odio entre ambas naciones. Estratégicamente, no le conviene ni a Chile, ni al Perú tener un conflicto mayor. Las razones serían dos. Uno, el tema comercial por un lado con el Perú, y la alta inversión chilena en ese concepto. Y el otro, el tema de las... Muchos peruanos han venido a Chile, o muchos chilenos han ido al Perú, y ha cambiado una relación entre traspaso de personal, o personas, de un lado a otro, que ha llevado, de cierta forma, que hoy día en Lima es más fácil encontrar chilenos, es más fácil, hoy día, por ejemplo, un restaurante peruano en Chile, o la migración peruana en Chile, en la década de los 90, dejó una marca, y de cierta forma se ha vinculado en temas de amistad bastante fuerte en ese concepto. Teniendo estos dos elementos, hoy día es más difícil que tengamos un conflicto con el Perú que con cualquier país de la región. Ahora, teniendo en cuenta estos valores, militarmente, y aquí viene la otra parte, y militarmente, nosotros, como los peruanos, nos hemos preparado militarmente para atacarnos mutuamente. Les doy el caso. Ustedes miran, no es así. La mayoría de las fuerzas poderosas de Chile están en el norte. Está Perú por un lado, y Bolivia por otro lado. Perú se planteó estratégicamente de defender a su país desde los misiles portátiles. También tiene los Mirach en la joya. Tuvo también que dividir de cierta forma los 1029 a ciertos puntos, especialmente hacia Ecuador. Teniendo en cuenta que Ecuador era más peligroso que Chile. Por eso tenía Mirach en esa zona. Y dentro de la ciudad de Lima. Y cerca del Callao. Entonces, militarmente nos hemos preparado y psicológicamente hemos visto al otro como siempre enemigo o viceversa. Teniendo en cuenta esto, hoy día es más factible que terminemos con una alianza, que terminemos con otro concepto. ¿Por qué? Porque aquí se metió Estados Unidos en ambas naciones. Tanto Chile como también en dentro de Perú. Aunque han tenido regalos de los chinos, de algunos vehículos, pero no mayor de interés. Hoy día, ¿cuál es la vista de Perú en temas estratégicos y militares? La posición es o Estados Unidos o Corea del Sur. Tienen un proyecto con la empresa CAI, todos sabemos. Ellos quieren aviones de esa generación de los que se están fabricando. Quieren el tanque también, que es uno de los tanques mejor del mundo y más caro. Pero hay una visión hacia proyecciones distintas. No hay una miopía política respecto a ciertos intereses personales o de ideología. Hoy día, con nosotros, con Perú, hay cosas que más nos unen, que nos dividen. Por eso, el vuelco de la estrategia o de los aliados del Perú ha cambiado. Y ha cambiado ampliamente. No solamente en ese concepto, por ejemplo, Brasil le ofreció, usted me construyó un buque multipropósito, nosotros le pasábamos unos submarinos que dieron de baja, que son más modernos, creo que ellos los que tienen. Esa estrategia antes no se hacía. Entonces, la visión que hoy día nosotros tenemos de Perú o los estrategas del Perú, hoy día son totalmente distintos a lo que nosotros veníamos conociendo. Hoy día no es Cuba, hoy día no es Rusia, hoy día aliados como España, aliados como Estados Unidos, aliados de México, nada que decir, no hay una alianza estratégica militar ahí con Estados Unidos, con Brasil, con Colombia, incluso ejercicios con Chile, especialmente en lo Unitas. Es distinto la mirada del año 70 a la mirada de ahora.